¿Puedo cambiar otra vez? El tema de información no financiera está muy relacionado con las palabras que ha creado la imagen. Tiene mucho que ver con desarrollo sostenible, con las dimensiones de lo mismo, cuestiones ambientales, sociales, económicas y por ahí. El objetivo de esta charla es presentar y analizar la directiva europea sobre este asunto y vamos a ver cómo se aplica y a quién, a las grandes sociedades, como está en el ecran. Pero yo voy a hacer una introducción al tema, después presento la directiva, analizando algunos aspectos y hablar un poquito sobre la transposición de la directiva en España y Portugal. Próxima. El encuadramiento tiene mucho que ver con las últimas crisis financieras, no solo la última, desde 1930, que colocó en el asunto el desarrollo sostenible y sustentable. No con este nombre a partida, pero la Organización de las Naciones Unidas comenzó a tener algunos objetivos en esta área y, por tanto, lo que nos asistimos fue que las grandes empresas, principalmente, comenzaron a relatar la responsabilidad social empresarial o corporativa, no sé cómo ahí se dice, pienso que las dos, y algunas empresas ramaron un informe de sostenibilidad. Vieron que después de la última crisis surgió la necesidad de una mejor información corporativa, protegiendo a los inversores y a los mercados y a todos como un todo. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas en 2015 ha presentado la Agenda 2030, exactamente con el nombre Desarrollo Sostenible y ahora también se está hablando de estrategia de finanzas sostenibles de la Unión Europea y pienso que en América también, pero recientemente en Europa, recientemente no mucho, pero ahora entrando en vigor, en 2014 la Unión Europea ha publicado la directiva sobre el asunto de información no financiera, procurando normalizar de alguna forma el reporte no financiero de las empresas. Esta directiva que hoy estoy hablando hace parte de una estrategia general y comprensiva de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles, también, como ha dicho, contribuye para las metas de desarrollo sostenible y para el Acuerdo de París. Se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU cuya Aenda plantea 17 objetivos en las esferas económicas, sociales y ambientales en las esferas económicas, sociales y ambientales, en las esferas económicas, sociales y ambientales en las esferas económicas, sociales y sociales. Una imagen solo para recordar o mostrar los objetivos de desarrollo sostenible. Próxima. A la lista de todos los 17, solo la atención por algunos porque hablo mucho de crecimiento sustentable, infraestructura resiliente, gestión sostenible, la igualdad de oportunidad, de género, la inclusión social, la mejora de las condiciones de vida de las personas, prójimo, otros, muchos otros relacionados con la cuestión del sostenible, el desarrollo sostenible, sociedades inclusivas, la promoción sostenible de los recursos ambientales, por adelante. Bueno, puede ser resumir el desarrollo sostenible en cuatro dimensiones, económica, social, ambiental y gobierno corporativo, que deben ser dimensiones interpretadas de forma integrada y no individualizada. Próxima. Pero, una definición de información no financiera, ¿se trata de un término amplio aplicable de toda la información destinada a accionistas y otros grupos de interés que no está definido por una norma de contabilidad o un cálculo de una medida bajada en una norma contable? Me parece una buena definición. Analizando el concepto, podemos recuar a los años 30 del siglo pasado en que las empresas comenzaron a reportar informes de gestión y obligatorios, pues más recientemente, en los años 70, comenzó la divulgación de alguna información financiera, no regulamentada la forma. No obstante, después, algunas matrices, algunas orientaciones, algunos guías que fueron surgiendo exactamente porque no había ninguna norma. Pero, algunas empresas lo llamaron informes de sustentabilidad, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, son unas de muchas expresiones utilizadas para el informe de cuestiones relacionadas con sustentabilidad ambiental, social, buen gobierno. Por ejemplo, en Portugal y algunos países europeos, las empresas por veces separan el informe de buen gobierno con el de sustentabilidad. Bueno, próxima. Pero, analizando la evolución, por ejemplo, en Alemania, la primera preocupación fueron las cuestiones sociales, en Norteamérica las ambientales. No voy a hablar de todos los eventos históricos y mucha información de la presentación que ficará disponible como referencia. Pero, más recientemente, algunas empresas aplicaron, seguiendo el concepto de desarrollo sostenible, les llamaron informes de responsabilidad corporativa y o sustentabilidad, agregando aspectos sociales y ambientales. Próxima. Una particularidad para John Elkington, fundador de Sostenability, que utilizó el concepto triple cuenta de resultados. Y la perspectiva es muy interesante. Tres perspectivas para las cuentas. El primero, obviamente, el rendimiento corporativo a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero, en segundo lugar, la cuenta de la gente, que la gente cuenta también, un trocadillo. Hablando de responsabilidad social en todas sus operaciones de la empresa, obviamente. Y también la contribución para el planeta. Y, por tanto, le sumó triple cuenta de resultados. Y el primer informe que él apoyó fue de la Excel, en 2001. Y materializando la idea de que solo con el coste total, la suma de las tres cuentas, era posible valorar adecuadamente los negocios. Curiosidad que trae para el próximo. La información no financiera toma relevancia en la medida que el concepto de valor de una empresa no es totalmente captado por la contabilidad y por los activos tangibles. Y, de alguna forma, una parte también no por los activos tangibles. O parte de los activos tangibles que se relacionan con información no financiera no lo son captados por las normas contables existentes. Por tanto, se estima que más de metad del valor de capitalización de mercado de las empresas viene determinado por el valor de los intangibles conforme al cuadro siguiente Bueno, sí, podemos analizar que la evolución de 2001 hasta 2016, el azul es activos tangibles netos, no lo sé el nombre de las cores en castellano. Pido desculpa. El rojo es activos intangibles, el amarillo intangibles no identificables, más divulgados, solo que el rojo es intangible, identificable, divulgado, y el verde, valor no revelado. Pero podemos tener aquí una gran fatía que es relacionada con la información no financiera, que el mercado de capitales capta, incorpora en el valor de la empresa, pero la contabilidad no lo hace. Próxima. Pero que integrar la información financiera y no financiera permite una visión global de la organización, comportando dificultades debido a la diversidad de la información no financiera. Pero esta información tiene origen muy disparas, dificultad en obtener unidades de medición, o abandono no está accesible, no disponer de sistemas de registro interconectados entre sí, pero que hay necesidad de obtener información homogénea, coherente y comparable. Otra dificultad, próxima. Otra dificultad. Tiene que ver con el nivel de maturidad de los estándares de la información no financiera, en comparación con los estándares de la financiera, que es muy avanzada. Pero que hay dificultad en comparar la información no financiera entre compañías, dentro de la misma compañía, entre distintos periodos de tiempo, no hay normalización oficial o formal. Próximo. Algunos estándares de información no financiera estuvieron disponibles en los últimos años. La más conocida, incluso por mí, es Global Reporting Initiative, una iniciativa creada a finales de los años 90, con apoyo de la Organización de Naciones Unidas, y es el modelo de reporte no financiero más seguido en todo el mundo. Estos informes presentan de forma estructurada información cualitativa y cuantitativa, porque el GRI tiene una grilla de indicadores de desempeño a reportar y, por tanto, facilitó alguna comparación y muchas empresas adotaron cotizadas en bolsa. Principalmente las cotizadas, las mejores. Próximo. Otros estándares fueron desenvolvidos, uno por las propias Naciones Unidas, que ramaron un pacto mundial con 10 principios, los llamaron de COOP, comunicaciones de progreso, no informes, y las áreas incluyen derechos humanos, trabajo, medio ambiente, lucha contra la corrupción. Algunos indicadores fueron indicados, hay algún progreso en los resultados obtidos, la comunicación tiene que reportar el progreso de los mismos. Otro estándares tiene que ver con el Carbon Disclosure Project, del Reino Unido, relacionado con las emisiones de gases. Próximo. Nuevas normas de sustentabilidad, próximo que se dice así, es una organización estadounidense, que tiene fines lucrativos, que desde 2013 publica guías sectoriales, y ayuda a las empresas a identificar los factores de sustentabilidad, que son importantes para la organización, y facilita la presentación de los mismos. Se pretende con estas normas que las empresas que cotizan en la SEC, que las usen, incluen en su reporte, información. Y dichas normas están estructuradas en estas partes, orientación, divulgación, y las normas con declaraciones standardizadas, pertinentes, comparables y completas. Próximo. Otro, aún más recente e importante, es el reporte integrado, que comenzó con este Council. Importante es una coalición de reguladores, inversores, empresas, organismos de normalización, la profesión contable, organizaciones no gubernamentales. se creó en 2011, por respuesta a las reclamaciones de la comunidad de inversores, perante la falta de información útil, para realizar una valoración razonada, que permitiste decisiones de inversión, fundadas sobre las empresas. publicó la versión definitiva en 2014, la diferencia que se basea más en indicadores, la diferencia para los otros, que se basean más en indicadores, es que ésta se aplica más principios y conceptos y no indicadores, y promueve un pensamiento integrado de los aspectos no financieros y no isoladamente. y este reporte integrado ha ejercido influencia sobre los reguladores de todo el mundo y incluso el europeo prójimo. Pero, analizando aquí lo que fue el entorno de la directiva europea de 2014 que está entrando en vigor ahora, podemos decir que las empresas presentaron informes o reporte de responsabilidad social empresarial o corporativa de forma diversa y con diferentes políticas no pre-normalizadas y se verificó que había una naturaleza multidimensional, ambiental, social, cultural, gobernanza o gobierno corporativo y por ahí diante. Pero que originó diversidades referenciales y procedimientos de divulgación o no, de información no financiera, no es obligatorio, empresas no lo hacían. Por ejemplo, empresas pueden reportar a través de informes de sustentabilidad, un capítulo del informe de gestión, en el sitio de la web, no divulgar. Por estos cuatro ejemplos es una práctica en Portugal, en la Europa y en el resto del mundo, yo pienso que también fueron las diferentes opciones, originaron diversidades referenciales como ha hablado atrás, y por tanto las autoridades reconocieron la importancia de la responsabilidad empresarial, para el crecimiento sostenible y promover los intereses de la sociedad y no solo de las empresas. Pero que el reconocimiento de la importancia de divulgación no financiera fue, aconteció, pues contribuió para medir, supervisionar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Resultó en Europa en la divulgación obligatoria de información no financiera, información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. Pero que el entorno de la directiva, aquí algunos pormenores que como comenzó el proceso de la directiva relacionado con el acto del mercado único, y las 12 prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza, fue reconocida la necesidad de aumentar la transparencia de la información social y medioambiental. Por otro lado, la comunicación de la Comisión Europea, estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014, sobre responsabilidad social de las empresas, adoptada en 2011, pero fue reconocida la necesidad de mejorar la divulgación de información de contenido social y medioambiental también, prójimo. En 2013, dos resoluciones relacionadas con el problema del crecimiento responsable, con crecimiento sostenible relacionado con un comportamiento responsable y transparente de las empresas, y con promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora. Y por tanto, el Parlamento Europeo reconoció la importancia que las empresas divulguen sobre sostenibilidad, como pueden ser los factores sociales y medioambientales, con el objetivo de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores y de los consumidores. Espero que la divulgación de información financiera resulte esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine rentabilidad a largo plazo con justicia social y protección del medioambiente prójimo. En este contexto, la divulgación de información financiera contribuye a medir, supervisionar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Fue presentada una propuesta legislativa sobre el tema, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de la responsabilidad social de las empresas y la diversidad de políticas aplicadas por las empresas, procurando garantizar un nivel suficiente de comparabilidad que responda a las necesidades de los inversores y otras partes interesadas, y proporcionar un acceso sencillo a la información por parte de los consumidores. Próximo. Pero la directiva de 2014 no es la primera porque la directiva de 2013 sobre estadios financieros o cuentas anuales de las empresas ya preconizaba que en la medida necesaria para la cooperación de la evaluación de los resultados o la situación de la empresa, este análisis incluirá indicadores fundamentales de resultados de naturaleza, tanto financiera como cuando proceda no financiera, que sean pertinentes al respecto de la actividad de la empresa, incluyendo cuestiones relativas al medioambiente y al personal. Pero en la directiva de los estados financieros anuales, esto ya constaba. Próxima. La directiva de 2014 modifica la directiva de 2013 en la medida que anade un nuevo estado no financiero y lo torna obligatorio y modifica la declaración sobre gobierno corporativo no que es respecto a la política de diversidad de los órganos de administración, dirección y supervisión, cuanto a criterios como edad, género, habilitaciones y antecedentes profesionales. Por ejemplo, en Europa la diversidad de género es un tema muy actual que está provocando alteraciones, modificaciones en la legislación para incrementar las mujeres en los órganos de administración, dirección y supervisión. No puedo hablar adelante. Próximo. Pero que las organizaciones tienen que informar información o financiera junto con la información financiera. No siendo un tema contable, se torna contable pero que todo el reporte tiene que integrar ambos los aspectos y ofrecer una mayor transparencia y garantía a los mercados. Por lo tanto, la directiva de 2014 trae un nuevo estado no financiero. En Portugal se dice demostración, pienso que en español es estado no financiero. Entró en vigor a partir de 2018 a la prestación de cuentas de 2017, la prestación de cuentas que ha iniciado en 2017. Y por tanto, los estados miembros tuvieron dos años para incorporar las nuevas disposiciones en la legislación nacional. Próximo. El estado no financiero tiene que garantizar, garantir coherencia, comparabilidad, ser suficientemente flexible porque los aspectos no financieros no son tan objetivos como los financieros. Por tanto, alguna flexibilidad en los indicadores que son reportados acerca de algunos asuntos que veremos a frente. Y por otro lado, permitir un acceso sencillo a la información, principalmente a los consumidores y a algunos grupos que tienen más dificultad en acceder a la información próxima. Aquí se aplica a las grandes entidades de interés público, portanto cotizadas, entidades financieras, de seguros y otras empresas consideradas como tales por la legislación nacional, debido a la naturaleza de sus actividades, de su dimensión o de su estatuto legal, es la definición de entidad de interés público. Con un número medio de empleados mayor que 500. Las pequeñas y medianas empresas están exentas de la nueva obligación prójima. El estado no financiero tiene que contener información en la medida que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa. Y el impacto de su actividad relativa como mínimo, cuestiones medioambientales, sociales, relativas al personal, relativas al respecto de los derechos humanos, tanto aquí personas, antes personas de la empresa, relativa a la lucha contra la corrupción y el suborno. Cuando no sea divulgada alguna de las cuestiones de estas cinco, debe presentar explicación clara y fundamentada por qué no lo hace. Próximo, cuando una empresa, pero que si no es una empresa, elabore un informe separado como hacía antes de los aspectos no financieros, no es obligatorio que tenga que hacer un estado no financiero. Pero, tenga que publicarlo conjuntamente con el informe de gestión y tenga que publicar dentro de un plazo razonable no superior a seis meses contados a partir de la fecha de cierre del balance en el sitio de internet de la empresa y se haga referencia a él de manera expresa en el informe de gestión. Estas son dos alternativas de reportar información no financiera. El contenido del estado no financiero tiene que obligatoriamente descrever el modelo empresarial, la descripción de las políticas que se aplican a cada una de las cuestiones anteriores, las cinco, y inclua los procedimientos de diligencia debidas aplicadas, los resultados de estas políticas, de preferencia cuantificadas, si es posible, los principales riesgos relacionados con estas cuestiones vinculadas a las actividades de la empresa, y cuando sea pertinente y proporcionadas sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, los cinco, y cómo la empresa gestiona dichos riesgos. Tiene que incluir indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes al respecto de la actividad empresarial. La comisión ha publicado más tarde, en julio, las directrices sobre la presentación de informes no financieros, porque la directiva es muy amplia, identifica las cuestiones, pero no identificaba qué indicadores podrían ser publicados, qué dimensiones eran más importantes, pero que fueron publicadas las directrices. Constituen un importante avance al incluir una metodología para presentar la información no financiera, para conseguir que sea de calidad, útil, coherente y comparable. Define los atributos que la información no financiera tiene que tener, tiene que ser significativa, se identifican factores a considerar para evaluar la importancia relativa de la información, como el modelo de negocio, estrategia y retos principales, principales cuestiones sectoriales, intereses y expectativas de las partes interesadas pertinentes, el impacto de las actividades y factores relacionados con las políticas públicas y con la regulación prójima. Otro atributo es que la información sea fiel, equilibrada y comprensible, de forma a reflejar de manera fiel los aspectos favorables y no favorables. Y la información, cuantitativa y cualitativa, debe prepararse y presentarse de manera imparcial. La información tiene que ser completa, pero concisa, para proporcionar una imagen completa de la sociedad en el año a que se refiere. Debe divulgarse como mínimo lo que ha dicho, cuestiones medioambientales, sociales, así como las relativas al personal de la empresa, respeto de los derechos humanos y asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción y el sobrano prójimo. La información tiene que ser estratégica y prospectiva, ayuda a conocer el modelo de negocio, su estrategia, execución y explique las implicaciones de la información comunicada a corto o medio y largo plazo. La información tiene que ser orientada a las partes interesadas. Es conveniente tener una cuenta en cuenta las necesidades de información de todas las partes interesadas, incluso grupo vulnerable, comunidad local, administraciones públicas y otros stakeholders ya conocidos, obviamente. La información debe ser coherente y sistemática, debe ser coherente con los otros elementos del informe de gestión, nominadamente, la información financiera, obviamente. Los objetivos, proporcionar una orientación de las directrices, proporcionar una orientación equilibrada y suficientemente flexible para que ayude las empresas a divulgar de manera coherente y sistemática, ayudar a garantizar la comparabilidad entre sociedades y sectores y empresas de los mismos sectores, las directrices, las directrices reconocen la importancia de los vínculos y las interrelaciones de información, conectividad y ya sea entre diferentes aspectos de la información no financiera o entre información financiera y no financiera. Próximo. El contenido ya ha hablado, pero que refuerza el modelo del negocio, las políticas seguidas cuanto a los cinco asuntos, el resultado de las políticas, los principales riesgos relacionados y los indicadores clave de resultados o de desempeño no financiero relevantes y específicos de la compañía. Y tiene cuestiones específicas que veremos adelante. Próximo. Pero cuanto al modelo de negocio, la transcripción de la norma, tiene entorno empresarial, organización, estructura, mercados, objetivos, estrategias, los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución. Quanto a la política y la inteligencia debida a los aspectos no financieros, relevar su enfoque en los objetivos principales y cómo están planeando cumplir con esos objetivos. Definición de riesgos principales, cómo van a ser administrados y mitigados, definir riesgos de corto, mediano y largo plazo y las decisiones de la compañía sobre los mismos. Describir el proceso, cómo valora dichos riesgos principales. Definición de indicadores clave de desempeño. La empresa tiene que seleccionar indicadores clave. Las directrices no obligan a determinados indicadores. Son más directrices en la línea del reporte integrado, basada en principios y no tanto en indicadores, pero que los KPIs que las empresas ya utilizan, por ejemplo, en el balance de scorecard, puede aquí ser relevante, si no son los financieros. Y después las directrices hablan de aspectos temáticos más específicamente, con los cinco que yo he hablado. Próximo. Quanto a estos aspectos temáticos, lo primero, cuestiones medioambientales. Debe divulgarse los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre el medioambiente y sobre cómo las cuestiones ambientales actuales y previsibles pueden afectar a la evolución, los resultados o la situación de la empresa. Puede tratarse lo siguiente. Tenemos aquí una lista, divulgación de información significativa sobre prevención y control de contaminación, consumo energético y su impacto, emisiones directas e indirectas a la atmósfera, utilización y protección de recursos naturales, de protección de la biodiversidad, gestión de los residuos, impacto ambiental del transporte o del uso y la eliminación de productos y servicios, desarrollo de productos y servicios ecológicos. Puede tratarse, no es obligatorio, todas las. Ejemplo de indicadores clave de resultados. Siendo bajada en principio, sugieren indicadores clave que pueden tener alguna importancia por la empresa y pueda dotarlos. Por ejemplo, eficiencia energética y mejoras de la eficiencia. Puede divulgar estos puntos. Consumo de energía, de que fuentes, emisiones de gases, emisiones de otros contaminantes en valor absoluto e intensidad, extracción de recursos naturales, impacto sobre el capital natural y biodiversidad, independencia de ellos, gestión de residuos, prójima. Otro asunto, las cuestiones sociales de relativas al personal. ¿Qué puntos pueden o deben ser divulgados? La aplicación de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, hoy en Portugal fue asignado el principio de salario igual para trabajo igual entre mujeres y hombres. No sé cómo es por ahí. En Europa y en Portugal no es igual para la misma profesión había salario desigual. Y por tanto, son cuestiones muy importantes que están en la orden del día en Europa. La igualdad de género, también la diversidad en las empresas propiamente y otras cuestiones como orientación sexual, la religión, la discapacidad, el origen étnico y otros asuntos relacionados. También cuestiones laborales, en concreto, la consulta y la participación de los trabajadores en la definición de las condiciones de empleo y de trabajo, las relaciones sindicales, la gestión del capital humano, prójimo, la gestión de remuneraciones, de la formación, la salud y seguridad en el trabajo, relaciones con los consumidores y en concreto, la satisfacción de los mismos, la ascibilidad y los productos con posibles efectos en la salud y la seguridad, repercusiones en los consumidores vulnerables, comercialización y investigación responsables, relaciones comunitarias, incluyendo el desarrollo social y económico de las comunidades locales. Algunos indicadores clave de resultados que pueden identificarse y nos permiten cuantificar estos aspectos no financieros, por ejemplo, diversidad de género, porcentaje de mujeres y hombres por categoría profesional, por ejemplo, derecho al permiso parental por género, trabajadores que participan en actividades con alto riesgo de enfermedades o accidentes específicos, número de accidentes de trabajo, tipo de lesiones o enfermedades profesionales, rotación del pessoal, temporalidad laboral, promedio de horas dedicadas anualmente a formación por empregado, por género también, procedimiento de consulta a los trabajadores, número de personas con discapacidad empleada, prójimo, todo ejemplo de indicadores que pueden ser divulgados. A cuanto al respecto de los derechos humanos, es verdad que algunos aspectos no financieros están integrados y relacionados porque los derechos humanos son también una cuestión social, pero alguna información más específica puede ser relatada y divulgada, puede y debe. Información significativa sobre los impactos potenciales y reales de sus actividades en los derechos humanos individuales, por ejemplo, derechos de los niños, de las mujeres, compromiso con estos derechos, obviamente los niños no son trabajadores de las empresas, pero los trabajadores tienen niños y, por tanto, indirectamente se habla de hecho. Las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las comunidades locales, los agricultores, víctimas de la trata de seres humanos, derechos de los trabajadores, incluyendo contratos temporales, los trabajadores de los prevedores o los subcontratistas, los trabajadores migrantes, sus familias, divulgar sobre la diligencia de vida en materia de derechos humanos y sobre los procedimientos y disposiciones aplicados para impedir los abusos contra los derechos humanos. Ainda sobre los derechos humanos, algunos ejemplos de indicadores concretos, frecuencia con que se producen repercusiones graves, procedimiento y su relación con las decisiones, procedimiento para la presentación y el tratamiento de denuncias y para mitigar las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Europa está incrementando el tráfico de seres humanos y, pues, es un asunto que la empresa puede divulgar qué procedimientos tiene para evitar o para denunciar casos que tenga conocimiento, pero que no respecta los derechos humanos, obviamente. Actividades de proveedores expuestos a un riesgo significativo de sufrir violaciones de derechos humanos, procedimientos y medidas para prevenir la trata de seres humanos por todas las formas de exploración, trabajo forzado, obligatorio, trabajo infantil, precario o condiciones de trabajo inseguras o en las zonas geográficas con mayor riesgo de exposición a abusos. Accesibilidad de sus instalaciones, documentos y páginas web para las personas con discapacidad, respeto de la libertad de asociación, cooperación con las partes interesadas pertinentes. Un otro aspecto son los asuntos relacionados a la lucha contra la corrupción y el soborno. Debe divulgar información significativa sobre este asunto, divulgar información sobre instrumentos de organización, decisión y dirección, y sobre los recursos asignados a la lucha contra la corrupción y el soborno, explicar cómo evalúan la lucha contra la corrupción y las medidas que adoptan para impedir o mitigar los efectos adversos, supervisionar la eficacia y comunicar sobre el asunto interno y externamente. Debe basarse esta divulgación en marcos ampliamente reconocidos y de alta calidad, como las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales o la norma ISO 26.000. Algunos ejemplos de indicadores-chave, divulgar políticas, procedimientos y normas de anticorrupción, criterios utilizados en la evaluación de riesgos, procedimientos y recursos de control interno, dedicados, empleados que han recibido información relacionada, uso de mecanismos de denuncia de irregularidades, número de acciones legales pendientes o concluídas sobre comportamientos contrarios a la competencia prójimo. Un otro asunto, otros, más relacionados con cadenas de suministro, específicamente prójimo, tienes la descripción, está relacionada con las anteriores, y aún sobre minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos, zonas, aspectos muy específicos, mas que deben ser divulgados. Ahora, hablando sobre marcos de presentación de informe, estructura para la representación de reporte. Una sociedad puede basarse en marcos de alta calidad y reconocidos, no obstante los aspectos y las sugestiones de indicadores-chave de las directrices, las empresas pueden basarse en marcos de alta calidad y reconocidos de forma generalizada a nivel nacional, de la OE o internacional. El nivel de detalle de las directrices son las que yo presenté. Por tanto, las empresas dentro de las sugestiones tienen que hacer la divulgación. Es recomendado que deben bajarse en marcos de alta calidad y reconocidos de forma generalizada a nivel nacional o internacional. Son fornecidas una lista de marcos considerados de alta calidad, están aquí elencados, unos más relacionados con los aspectos, derechos humanos, otros relacionados con la cuestión ambiental y por delante. La directiva también contempla un aspecto relacionado con el gobierno corporativo y el gobierno corporativo es un asunto tratado autonomamente en las normas europeas. No obstante, aquí también se incluyó una mayor divulgación de diversidad sobre la política de diversidad de las empresas, cuanto a los órganos de administración, dirección y supervisión. Y dice que deben ser divulgadas cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género o la formación y experiencias profesionales. La política de diversidad debe tener gestos o la divulgación de la política de diversidad debe tener en cuenta estos aspectos, pero que la propia política también debe divulgar la forma en que se ha aplicado y los resultados en el periodo de presentación de informe. En caso de no aplicarse una política de ese tipo, el Estado deberá ofrecer una explicación al respecto del Estado no financiero de la empresa. Pero que la directiva entró en vigor en 2014 para ser aplicable en 2018, con información del ejercicio 2017, cambia significativamente la forma de reportar la información no financiera. En los informes reportados por las organizaciones, esta información no financiera se incluirá junto con la financiera con el objetivo de ofrecer una mayor transparencia y garantía a los mercados. Es imprescindible que se pueda medir impulsionando métricas e herramientas que permitan definir indicadores no financieros para analizar junto con los indicadores financieros tradicionales. Cuento a la supervisión de la divulgación del Estado no financiero. ¿Quién lo hace? Y sobre la política de diversidad. Dice la directiva que los Estados miembros velarán por qué el auditor legal o la sociedad de auditoría compruebe si se ha facilitado el Estado no financiero, por tanto, si él existe o no existe. La directiva establece que los Estados miembros podrán exigir que el Estado no financiero sea verificado por un prestador independiente de servicios de verificación. Algunas cuestiones que se colocan. ¿Es suficiente la verificación de la mera existencia sin hacer unas mínimas comprobaciones acerca de su naturaleza? ¿Más descritiva? ¿Más cuatitativa? ¿Existe? ¿No existe? ¿Los reguladores o asociaciones de profesionales, contables y de auditoría de Embran tomaron una posición sobre este aspecto? Próximo. ¿Las otras cuestiones que se colocan? ¿Las empresas podrían no seguir un patrón a la hora de informar dichos aspectos? ¿Las entidades pueden dejar de informar algunas de las cuestiones solicitadas, pero que lo único que se ha decidido al auditor es que compruebe que existe? ¿La comprobación limitada únicamente a la existencia de informe podrá ser problemática para el auditor? Por ejemplo, en caso de elicticio, falencia de una empresa. Lo recuerdo que no sé si se acompañaron en Portugal el grupo Espíritu Santo, el Banco Espíritu Santo que estaba cotizado en bolsa y fue intervencionado por el Banco de Portugal y era un banco que hasta muchos años divulgaba un informe de sostenibilidad y de uno día para otro dejó de existir en la bolsa, los accionistas perdieron el valor total de las acciones y por tanto, ¿cuál es el papel del auditor también relacionado con información no financiera? Otra cuestión que surge, ¿quién son los prestadores independientes de servicios de verificación? En ningún caso se está identificando a dicho prestador como un auditor de cuentas, pero tampoco quiere decir que un auditor de cuentas no deberá prestarlo si cuenta con la capacidad y la competencia suficiente. Son dudas que la norma tiene. Dicha comprobación no debería consistir en evaluar la veracidad o exactitud del contenido, sino en comprobar si es coherente con la información exigida en la directiva, algunos ejemplos que podrían, algunas sugestiones, por ejemplo, si la directiva exige que se informe sobre derechos humanos, el auditor podría comprobar que dicho apartado está dotado de contenido normalmente de tipo narrativo, sin entrar a evaluarlo. O, por ejemplo, si se exige información de indicadores clave en materia social, parece razonable que se informe de forma cuantitativa sobre dos o más indicadores previamente definidos o no, mas por alguna entidad, que nuevamente se centrae a evaluar la veracidad o razonabilidad de la información próxima. Transposición en España y Portugal. Como era expectable, España y Portugal transposieron la directiva. España, al contrario de Portugal, adicionó aquí una exigencia, por tanto, la directiva hablaba en las grandes entidades de interés público con un número medio de empleados mayor que 500. En España la legislación incluyó otro criterio. Empresas en que durante dos ejercicios consecutivos respectan al menos dos criterios de estos, son los criterios de una gran empresa, excepto el último que es 250. Portanto, en España puede incluir algunas medianas empresas, desde que cumplan la línea B que estoy hablando. Las restantes pequeñas y medianas están exentes, como dice la directiva. Próximo, en Portugal. Ainda sobre la adaptación de la norma española en términos de gobierno corporativo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluyó que una comisión del Congreso de Administración debe supervisión debe supervisión toda la información relevante para los diferentes grupos de interés, con independencia de la naturaleza de la información reportada, financiera o no financiera, tanto incluyó la no financiera. Y también la Comisión de Auditoría de Entidad de Interés Público establece como responsabilidad de la Comisión de Auditoría revisar la claridad e integridad de toda la información financiera y no financiera publicada por la sociedad. Por tanto, en España se amplió el papel de los auditores. Próximo. Ainda sobre España, AIECA tiene un guía de reporte integrado que incluye los aspectos no financieros con referencial detallado y, por tanto, puede ser una ayuda también para los auditores. En Portugal, la transposición es exactamente igual a la directiva, en los mismos términos, las PYMES están exentas de nueva obligación de información. En Portugal, a nadie cuenta la política de diversidad. No lo dice, pero España también transpuesta las cuestiones relacionadas con la política de diversidad de los órganos de de administración, fiscalización, supervisión. En Portugal, ¿puede retroceder, Mario? ¿Portugal? No hay nada explícitamente, explícitamente. No dentro de ninguno de esos aspectos. Son aspectos o cuestiones isoladas y principales. La igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. En la misma línea de cuestiones ambientales, sociales, destacando explícitamente en la primera línea estos dos aspectos. Gracias. Adelante. Cuanto a los mecanismos de supervisión en España, la ley tiene la información contenida en el informe de gestión en ningún caso justificará su ausencia en las cuentas anuales, cuando esta información deba incluirse en estas de conformidad con lo previsto. La directiva decía que las empresas pueden no divulgar desde que expliquen especificamente porque no lo hacen. España no tiene ese entendimiento. El auditor, y aún el auditor, deberá comprobar únicamente que el citado de información financiera se encuentra incluido en el informe de gestión o en su caso se ha incorporado en la referencia correspondiente al informe separado, como ha dicho que es la otra posibilidad de divulgar información financiera separadamente, mas por referencia en el informe de gestión y en los seis meses y en el sitio de la web. Adelante. Por otro lado, la Comisión de Mercados Mobiliarios publicó la guía técnica sobre comisiones de auditoría de entidad de interés público que establece como responsabilidad de la Comisión de Auditoría revisar la claridad e integridad de toda la información financiera y no financiera. Por tanto, en España existe un guía orientador para que los auditores pueden no solo confirmar que es divulgado, pero también revisar la claridad e integridad de toda la información financiera, lo que aporta más responsabilidad para los auditores. En Portugal este guía, para ya no lo tengo conocimiento, mas acredito que la orden de revisores oficiales de cuentas está preparando uno también. Próximo. No obstante, la ley estipula que los auditores tienen que confirmar que existe, pero que las responsabilidades de los auditores son amplias con la revisión de las normas de auditoría y por tanto las comisiones de auditoría están trabajando en esto. En Portugal, la ley de la norma solo dice que el revisor oficial de cuentas de la empresa debe atestar si un relatório, el informe de gestión anual, incluye el estado no financiero o si la misma fue presentada separadamente, bien como la política de diversidad aplicada por la empresa. Próximo. Hablando sobre la política de diversidad de género, que es una que en Portugal, por ejemplo, es obligatoria de divulgación para estas empresas, algunas estadísticas sobre el top ten de los países con mayor diversidad de género. No solo Europa, desculpa, Nueva Zelanda también. Por ejemplo, en Europa, Noruega y Francia, Suecia también tiene valores acima de 30% próximo. En España, cuanto a la política de diversidad de género, la norma dice que en caso de no aplicarse una política de este tipo se deberá ofrecer una explicación al respecto. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida de la legislación de auditoría de cuentas, únicamente están obligadas a proporcionar información sobre las medidas que en su caso se hubiesen adotado en materia de género. Y, por tanto, la igualdad de género, o diversidad de género, es importante en Europa, en Portugal, en España y en Europa también, pero que son exigencias europeas, este aspecto a mejorar. Y, por tanto, también en España esta medida no es dispensable. El Código de Buen Gobierno de España aboga por la diversidad de género, de modo que la política de selección de vocales promueva el número de consejeras representan al menos el 30% de los vocales en 2020. En Portugal, las entidades pequeñas y medianas están exentas sobre política de diversidad, pero que cuanto a la diversidad de género, no. La igualdad de género y discriminación no lo son y, por tanto, también tiene que haber esa divulgación, pero que cuando se habla de política de diversidad, en el contexto de esta directiva se está hablando de los órganos de administración y no de todos los trabajadores, porque la igualdad de género y discriminación es un aspecto social que puede ser divulgado, no relacionado con los órganos de gobierno. Las empresas del sector público en Portugal, son las exigencias, deben contar con al menos un tercio de mujeres en los órganos de administración y fiscalización a partir de junio de 2018. En las empresas cotizadas en bolsa, esa proporción no puede ser inferior al 20% a partir de la primera Asamblea General Electiva después de junio de enero de 2018 y un tercio a partir de enero de 2020. Por tanto, un objetivo mayor que en España y, como vimos atrás, en las estadísticas solo tres países tienen superior a 30 ahora. Algunas conclusiones para finalizar. En los informes reportados por las organizaciones, la información financiera se incluirá junto con la financiera, con el objetivo último de ofrecer una mayor transparencia y garantía a los mercados. Es imprescindible que se pueda medir impulsionando métricas y herramientas que permitan definir indicadores no financieros para analizar junto con los indicadores financieros tradicionales. La directiva de 2014 de la Unión Europea, en vigor desde 2014 pero aplicada a partir de 2018, al ejercicio que comienza en 2017, cambia significativamente la forma de reportar la información no financiera. Los beneficios de esta reforma dependen de la calidad de los informes emitidos, pero que es necesario definir y clarificar los mecanismos de supervisión de estos informes para mejorar la transparencia de la información comunicada. La intención de la directiva es impulsionar la transparencia y el desempeño corporativo, así como también fomentar que las compañías acollan un enfoque más sostenible para hacer negocios y facilitar las finanzas sostenibles. La directiva hace parte de la meta de la comisión de una estrategia general y comprensiva de la UE sobre las finanzas sostenibles y también contribuye a las metas del desarrollo sostenibles de Naciones Unidas y al Acuerdo de París 2015. La agenda mundial se aline con los objetivos de desarrollo sostenible y tiene un carácter integrado e indivisible que abarca las esferas económica, social y ambiental y también la gobernanza o gobierno corporativo. En la Europa la responsabilidad social y empresarial y la divulgación no financiera es una preocupación contable y de auditoría desde el ejercicio de 2017. Próximo. No se aplica a las PYMES, la atención a las PYMES para reducir gastos administrativos en línea con la idea que podría generar costos superiores a los beneficios, pero dejo la cuestión en todos los países del mundo, incluso Europa, no tengo aquí estadísticas más, todos nos lo sabemos, que PYMES representan la mayor parte de la economía empresarial en términos de ventas, en términos de empleo creado, por adelante. Y me parece que una divulgación mínima obligatoria a las PYMES podría ser importante para la accesibilización de los responsables de las PYMES, que es un universo muy amplio, como todos lo sabemos, prójimo. No se ve más, muchas gracias por la atención, estoy disponible para cuestiones, si las hay o para disponibilizar la presentación. Espero que me tengan entendido, comprendido. Sí, claro, por supuesto, claro, 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 clarísimo. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Ahí creo que ya hay algunas preguntas. Gracias. Gracias yo por la oportunidad de compartir los conocimientos sobre Europa, principalmente. Muchas gracias. Es información muy útil. Todavía no la dimensionamos, pero que es muy importante y ya nos tocará en esta latitud. Ahí está un comentario, o no sé si el comentario pregunta, realmente no lo he seguido, de Olga Río, de España. Muchas gracias. Sobre la cuestión de Ernesto, en la presentación yo hablé de los referenciales que existen, el GRI y otros, que pueden continuar a ser utilizados, que pueden continuar a ser utilizados y, por tanto, la directiva no impide, pero que incentiva la utilización de referenciales nacionales o internacionales reconocidos. Y, por tanto, pueden ser adotados dichos formatos. ¿Qué será lo que acabará por suceder? Las grandes empresas, casi todas, ya divulgaban información financiera, no explicitamente en un estado no financiero, pero ya lo divulgaban. En cuanto a la cuestión sobre las firmas auditoras, yo hablé que las comisiones de auditoría están publicando orientaciones técnicas, no existe ninguna certificación específica por ahora, no entanto la directiva habla en las entidades de verificación y no confirma si serán las auditoras. Por tanto, pienso que habrá nuevas novedades sobre el tema. Pero las certificaciones son ser auditores, por tanto. No sé si existe alguna norma formal que exige. Los mercados que exigen la información, las grandes empresas, principalmente las cotizadas, están publicando. No puede decir cuál es la práctica de las cotizadas de esa información disponible. Puede verificarse lo que está aconteciendo. No tengo conocimiento si por las pymes hay alguna exigencia. En cuanto al gobierno corporativo, ciertamente que ya existe también. Y, por tanto, las empresas que tienen mucha actividad en algunos países menos desarrollados, también ya las normas contables obligaban a la divulgación de información, por ejemplo, sobre recursos minerales de esos países. Y, por tanto, cuanto a eso, no muda mucho en Europa. Lo que mudó es que tiene que constar en el informe de gestión. No conozco la realidad de América Latina, pero probablemente se ampliará la idea. La última cuestión sobre la naturaleza del auditor y revisar solo la existencia del reporte. Continuadita, pero que es una cuestión que se levantó así que la directiva fue publicada. Y los países están estableciendo guías técnicos para eso. Cuando las normas, efectivamente, solo piden para confirmar si existe. Pero no es suficiente, obvio. La última cuestión sobre la igualdad de género es muy interesante. Un tema que podría dar una charla, isoladamente. Obviamente que no se trata… La forma legal que está siendo hecha es a través de porcentajes obligatorias, pero que la idea debería ser la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, tradicionalmente en Portugal se habla de secretaria y, por ejemplo, se habla de médico. Y, por tanto, tenemos aquí un problema de estereotipos de género que hay que ser quebrados y la vía que está siendo adaptada, por ejemplo, a nivel de los cargos superiores en las empresas. Porque es una constatación que las mujeres, cada vez más, en Portugal y en Europa tienen más formación, pero no consiguen pertener a los altos cargos de las empresas. Y, por tanto, es contraproducente, la limitación, por otro lado, es una forma de incentivar y permitir a las mujeres que accedan a los cargos. ¿Más alguna cuestión? Mario, si no hay más cuestiones, yo quiero agradecer el convite para esta charla, la oportunidad de hablar sobre el tema que no es necesariamente contable, más que interesa a todos los que trabajan acerca de la divulgación de información financiera o no. En Europa y en Portugal la realidad son muchas pymes y los profesionales contables ya que apoyan la gestión en la divulgación de la información. Muchas veces los administradores o gerentes no tienen conocimientos para elaborar el informe de gestión. Excelente, muchas gracias a ti, sumada Ana, por tu participación, tu tiempo, dedicarnos a llevarnos temas nuevos a la comunidad iberoamericana de contables. Estamos muy agradecidos y esperamos contar contigo en futuros eventos. Como siempre, han encontrado una muy buena disposición cada vez que te invitamos. Muchas gracias, un abrazo y saludo a los colegas en Portugal. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, amigos, por haber participado. Es una lástima que no nos actualicemos con estas sumas. Son muy relevantes. Los que poco a poco van a ir, creo yo, permeando. Vamos a ir totalmente. Muchas gracias por su participación. Ten pendientes de los próximos eventos. A propósito, el próximo evento, sin historia no me falla, que es el 6 de septiembre, la charla sobre las relaciones del Instituto Americano de Contadores Públicos, para sus pares, a nivel iberoamericano, y las posibilidades que los eventos públicos y contadores tienen para suscribir convenios institucionales de cooperación. Es un tema importante que lo va a dar la vicepresidenta de relaciones y los institutos mexicanos, están todos invitados. El día 7 de septiembre tenemos un foro de entrevista con los líderes de la Comisión de Educación de la Seguridad Interamericana de Contabilidad. Van a dar a conocer sus planes, sus metas, sus programas, todo lo que han hecho con la Secretaría Contabilidad Iberoamericana, y también cómo podemos colaborar con ellos para contribuir a desarrollar los planes de educación. Así que, bueno, hay otros eventos. el día de la AIC. Todavía no tenemos fecha concreta, pero la tenemos en la agenda, ya, al menos ya se han aceptado, pues, que vamos a participar, aunque está por definir la fecha. Así que esperemos que los líderes de esa comisión puedan saber la fecha para el programa. Hay otros eventos para el mes de octubre. Recuerdo en este momento la charla que va a dictar el colega Ricardo Mena, sobre arrendamientos, y el colega Jesús Capcha, peruano, que va a dictar también un tema importante sobre el sector público, y otros temas que se me escapan a la memoria, o que todavía no están totalmente presentados, importantes, todavía no podemos divulgarlos, pero que son muy importantes, y esperemos que también lo sea para ustedes, y que nos acompañen en los próximos eventos. Muchas gracias por su participación, nos vemos en el próximo evento. Sí, la presentación ya nos autorizó a compartirlo con todos los que participaron, así es que, lamentablemente, por el tiempo, en estos momentos no puedo compartirla. Tengo un compromiso y tengo que salir rápido, pero si me escriben un correo, y se los hacemos llegar sin ningún problema. Si no, pues en algún momento las vamos a poner también disponibles para descargar en el sitio web del Foro Iberoamericano de Contabilidad, que es bajo la plataforma en la cual estamos organizando todos estos eventos. Así que estén pendientes, por favor, de ello, y si no, pues nos mandan un correo. Muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Saludos a los colegas de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.